Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial patrocinado por la gente de iMyPhone que están regalando licencias anuales de su programa LockWeeper. Escuchaste bien, 12 meses duran las licencias que voy a estar sorteando en mi cuenta de Twitter y si vienes a este video por algún código para ganarte el iPhone 12, en unos minutos más va a aparecer. Ahora te voy a contar de esta herramienta que quita los distintos tipos de bloqueos que tenga cualquier dispositivo iOS o iPadOS y es compatible tanto con Windows como con macOS. Lo siguiente que te quiero mostrar es que una vez que sea eliminado el Apple ID, vas a poder utilizar este dispositivo como si fuese absolutamente nuevo. Toda la descarga de aplicaciones, los servicios de iCloud van a estar funcionando sin ningún problema. Lo siguiente que nos muestran ellos es que no importa si es que se te olvidó la contraseña del dispositivo, si tienes demasiados intentos fallidos o el iPhone viene de segunda mano o si es que la pantalla está rota y no puedes estar tocando allí la contraseña o si es que hay algún problema con el Touch ID o con el Face ID, lo puedes estar recuperando sin ningún problema. Lo siguiente que nos muestran ellos es que incluso te ayuda a estar quitando la contraseña del tiempo en pantalla. Si es que te olvidaste de ella, la va a estar eliminando y todo vuelve a la normalidad. Incluso si es que se encuentra en esta ventana del MDM de este proceso de activación y de bloqueo, también se la está saltando sin ningún problema. Lo siguiente que ellos nos muestran es de que están respaldados por varias empresas que tienen un prestigio, que son las imágenes que aparecen allí. De hecho, uno puede ir viendo los testimonios y yo soy uno de ellos. Por algo te estoy presentando también esta herramienta. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Lo primero a realizar es ingresar a este enlace que va a estar en la descripción de este video y tienes que estar eligiendo el sistema operativo en el cual quieres descargar gratuitamente este programa, tanto para Windows y Mac OS es compatible. En este ejemplo lo vamos a hacer con Mac OS, pero es exactamente igual en Windows. No te preocupes de nada. Así que una vez que ya lo tengamos instalado, tenemos acá las cuatro opciones que eran las que yo te comentaba al inicio. La que vamos a estar mostrando a continuación es esta. Desbloquear el Apple ID, estar simplemente quitándolo y lo va a remover en cualquier dispositivo iOS. Así que vamos a pinchar en esta opción y lo que nos muestra ahora mismo son las instrucciones. Dice que LockWeeper eliminará el ID de Apple y la cuenta de iCloud de tu dispositivo. Acá está el botón de desbloquear. Obviamente nos entrega unas advertencias de inmediato. Dice que el uso de LockWeeper para desbloquear el ID de Apple borrará todos los datos del dispositivo. Es decir que si no tienes una copia de seguridad, adiós, simplemente lo vas a perder todo porque lo va a formatear. Por favor, no desconectes tu dispositivo durante el proceso. Entonces acá ya me identificó el dispositivo, el nombre de él, la versión de iOS en la que se encuentra. Así que vamos a presionar acá en el botón de desbloquear y de inmediato empieza a realizar este proceso. Y nos dice que por favor mantén tu dispositivo conectado y no salgas del programa para evitar que se bloquee. Tomará un tiempo, espera un momento y ahí está. Nos dice que efectivamente el desbloqueo se ha realizado exitosamente. El ID de Apple y la cuenta de iCloud se han eliminado de tu dispositivo. Y ahora puedes usar un nuevo ID de Apple y disfrutar todas las funciones de tu dispositivo. El botón ahí está de listo y es así de sencillo. Y en este instante va a aparecer esta pantalla blanca con una barra que está cargando de progreso. Así que tenemos que esperar a que este proceso simplemente allí termine. Y posterior a ello nos vamos a encontrar en la pantalla del hola. Simplemente presionamos allí en el botón Home. Nos dice que la restauración ya ha terminado. Todas las aplicaciones y datos continuarán descargándose obviamente en segundo plano. Presionamos en el botón azul de Continuar. Configuramos todo lo que es los datos y privacidad. Le damos allí en Continuar y ahí está. Ahora puedo estar colocando otro Apple ID distinto al que tenía ya vinculado nuestro dispositivo. Así que basta con que lo añada simplemente y presionamos luego allí en Next. Ya automáticamente empieza a cargar todo este proceso. Obviamente tiene que estar conectado a Internet. Vienen los términos y condiciones. Presionas allí en Aceptar. Allá abajo. Y luego dice que va a empezar a activar todo lo que es el Apple ID vinculándolo al dispositivo. Y ya está listo. Ahora me pregunta si es que lo quiero tener actualizado. Presiono allí en Continuar. Y luego nos pregunta la configuración de Siri. Le voy a decir que lo voy a hacer después nada más. Tiempo en pantalla. Ok. Continuar. Toda la configuración que hacemos cuando un teléfono está restaurado o cuando está nuevo. O se ha sacado de la caja. Así que ponemos ahora en no compartir. Y voy a colocar acá el tío oscuro. Le doy a Continuar. Bienvenido a tu iPhone. Y papá. Ahí lo tengo. Y bueno. Y apareció al fondo con un fondo de pantalla allí. De todo lo que es la empresa que está patrocinando este video. Y quedó en inglés. Por algún motivo. No sé por qué. Bueno. Voy a venir acá a las configuraciones. Bajamos hasta donde dice allí en general. Y tiene que estar por acá en algún lado lo que es el lenguaje y región. Entonces voy a ingresar acá. Y voy a estar buscando todo lo que es iPhone lenguaje. Lo voy a estar presionando. Escribimos acá en el buscador todo lo que es español. Y ahí está. Español Latinoamérica. Estarlo cambiando. Y de inmediato empieza a hacer todo lo que es el cambio del idioma. Y ya así de simple ha vuelto. Ya lo tenemos configurado. Ya está perfectamente en nuestro idioma. Podemos verlo también allí en el de las aplicaciones. Y como mencionaban ellos. Ahí se están descargando todas las aplicaciones. No hay ningún problema. Estamos acá en iOS 14 sin ningún drama. Efectivamente hemos recuperado nuestro dispositivo. Y le hemos cambiado en Apple ID. Y de hecho podemos comprobar de que si ingresamos a las fotografías. No hay ninguna foto. No hay ningún video. Está absolutamente limpio. El dispositivo quedó todo el espacio allí. Como recién sacado de la caja. Absolutamente nuevo. Ya terminó de descargar las aplicaciones como veíamos recién. Y ahí está. Funcionando sin ningún problema. Así que muy genial. Así que luego simplemente podemos presionar acá en el botón de listo. Y ahora podemos incluso estar ocupando otras opciones. Como desbloquear la contraseña de la pantalla que tenga allí el dispositivo. O desbloquear la contraseña del tiempo en pantalla. Pero si exploramos esta segunda. Simplemente vamos a ingresar. Y dice que para estar quitando el código. Bueno. Esto va a ocurrir si es que olvidaste la contraseña de tu iPhone. Y el iPhone se ha bloqueado. Y ya no se puede usar. Entonces nos da las siguientes advertencias. Que tenemos que ocupar LockWeeper para desbloquear tu dispositivo. Va a borrar los datos. Lo va a formatear todo. Tu versión de iOS se actualizará a la más reciente. Por favor asegúrate que tu iPhone tiene poder suficiente. Es decir que tengo una carga aceptable. Pero estando conectado al computador. No va a haber problema de batería. Y si está el Find My Phone. El Buscar Mi iPhone. Se encuentra activado. Vas a necesitar el Apple ID del dispositivo. La contraseña para estarlo configurando. Luego que termine este proceso. Es decir que si el teléfono no es tuyo. Vas a pasar un mal rato. Pero si es tuyo y te acuerdas de la contraseña. Lo vas a poder conseguir. Así que vamos a presionar acá en el botón de inicio. Y automáticamente nos dice que tengo que estar conectando el dispositivo al computador. Vía lo que es el cable. Una vez que lo hayas realizado. Presionamos allí en siguiente. Y va a hacer todo lo que es el proceso de estar restaurando el dispositivo. Fíjate que va a estar acá descargando todo lo que es el firmware. ¿Qué quiere decir esto? Es el instalador de iOS. Pues tú puedes tener uno descargado de antemano. O incluso el programa lo va a hacer todo por ti. Ahora está disponible 14.1 y 14.2. Hay que fijarte en la fecha en la cual se grabó y se publicó este video. Y luego nos dice que presionando acá en descargar. El programa lo va a hacer todo por ti. Es realmente a prueba de cualquier persona. Y nos dice acá si es que no puedo estarlo descargando. Haz clic en copiar para descargarlo con el navegador. Fíjate yo lo presiono acá en copiar. Y automáticamente abre una ventana y empieza a descargarlo. Yo ya lo tengo descargado. De hecho por eso mismo voy a estar usando la segunda opción. Que dice el paquete del firmware. Ha sido descargado. Por favor selecciona el paquete. Así que lo vamos a presionar. Y yo lo tengo acá en el escritorio. Y lo voy a seleccionar. Y luego presiono en abrir. Y ya lo ha detectado. Automáticamente empieza a exportarlo a nuestro programa para realizar todo este proceso. Acá simplemente hay que armarse de paciencia y esperar a que el proceso allí termine. Ahora si tú quieres que el programa lo haga todo por ti. Simplemente presionas allí en descargar. Y ahora te armas de paciencia. Esto obviamente va a depender de tu conexión a internet. La velocidad que tú tengas. Así que esperamos. Y ahí está. Lo dice que ahora se ha descargado. Así que lo vamos a extraer. Una vez que esto termine. Acá se habilita el botón para estarlo desbloqueando. Dice que para proceder. Mantén tu dispositivo conectado al cable USB. Así que presionamos acá en desbloquear. Y como te advertían al principio. Que se iban a borrar todos los datos. Te están diciendo de que si tú estás seguro de todo esto. Y estás consciente. Tengo que escribir seis veces el número cero. Así que ya una vez estamos atentos de toda esta advertencia. Presionamos en desbloquear. Y el proceso empieza a ocurrir. Nos muestra de inmediato el tiempo en pantalla. Tengo que estar esperando obviamente. Así que ahora nos armamos de paciencia. Esperamos a que el proceso termine. Porque tal como aparece acá. Está removiendo el bloqueo en pantalla. Así que a esperar se ha dicho. Y una vez que termine. Va a aparecer este mensaje. Desbloqueo completado. Por favor revisa si el dispositivo puede iniciar. Y en este instante tiene que aparecer. La manzana con la barra cargando en el equipo. Esto obviamente va a tomar unos minutos. Así que esperamos pacientemente. Y nos dice que el dispositivo. Si es que sigue desbloqueado. O no arranca. Tengo que volver a intentar todo este proceso. Que acabas de ver. Y si sigue sin poder iniciar. Puede haber problemas que no tengan que ver. Obviamente con la parte del software. Sino con el hardware. Algo físico del dispositivo. Y para aquello hay que contactar. A alguna tienda de Apple. O algún servicio técnico de confianza. Y luego vamos a tener el teléfono acá. En la pantalla de Hola. Y tenemos que hacer exactamente. La misma configuración que veíamos recién. Probablemente añadir algunos datos más. Es lo mismo cuando los sacamos de la caja. O cuando está recién restaurado. Así que le damos configurar manualmente. Y luego llega el proceso. Donde me va a pedir activar mi teléfono. Y por eso mismo tú tienes que tener la contraseña. Para poder haber realizado todo esto. Así que esperamos ahí conectados a internet. Y llega el momento en lo que tengo que realizarlo. Así que presionamos arriba en siguiente. Y estando conectados a internet. Empieza a realizar todo este proceso. Y ya tenemos ahí todo lo que es la activación. Se realiza sin ningún problema. Le damos allí en continuar. El Touch ID lo voy a configurar más tarde. No usar. Es para que simplemente vean. De que todo está funcionando sin ningún problema. Vamos a colocar un código allí de cuatro dígitos. Para que sea lo más rápido posible. Lo estamos configurando. Y te das cuenta de que todo está funcionando. Sin ningún problema. Y acá tiene el momento de colocar el Apple ID. Y presionamos otra vez en siguiente. Y ahora se vincula todo lo que es mi cuenta de iCloud. Con las aplicaciones. Y todo empieza a funcionar. Tal cual lo veíamos recién. Le doy allí en acepto. Empieza a configurar el Apple ID. Haciendo la vinculación con nuestro dispositivo. Así que esperamos allí a que termine. Le damos personalizar la configuración. Le doy allí en continuar. Activa la localización. Y luego nos va a preguntar de Siri. Agregar después. Tiempo en pantalla. Continuar. El modo claro. O el modo. Ah no. Viene ahora el compartir. No quiero compartir nada con Apple. Modo oscuro. Le doy ahí en continuar. Bienvenido a tu iPhone. Y pa pa. Ahora lo puedo estar ocupando allí. Sin ningún problema. Entonces ahí está funcionando al 100%. Recuerda que en mi cuenta de Twitter voy a estar haciendo el sorteo de estas licencias anuales. Así que no te lo vayas a perder. El enlace va a estar en la descripción. Y respecto a los precios. Acá tú los puedes ir viendo tanto para Windows como para Mac OS. Obviamente van a ir cambiando ellos de acuerdo a la cantidad de tiempo en el cual tú quieras estarlo utilizando. Aceptan también todo lo que son los pagos a través de PayPal y cualquier tarjeta de crédito. Y las garantías son lo que más me gustan a mí. Dicen que vamos a tener actualizaciones y licencias gratuitas de por vida. Es decir que no tienes que preocuparte. Es un pago único. Y se acabó. Tienes un soporte técnico con profesionales que es 24-7. Y si dentro de 30 días no estás conforme con todo el programa. Ellos te van a estar regresando el dinero. Y absolutamente seguro al momento de estar utilizando el programa y al momento del pago. Así que es una empresa que se puede confiar durante muchos meses. Yo he trabajado con ellos por algo lo estoy recomendando. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.